Yo creo que tienes razón, pero aquí hay una cuestión fundamental, que es que ERC, o sea, un bloque PSOE-ERC es imposible. Para gobernar, dices Cataluña. Para lo que sea. Pueden estar unidos por una cuestión estratégica durante un tiempo determinado, pero ERC siempre va a volver con Junts per Cat para continuar con su proceso independentista. Entonces, el papel que está jugando el PSOE es absolutamente lamentable y deplorable. Porque el PSOE es el que está tolerando y permitiendo todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Como has comentado tú, ¿pero qué hace Torra diciendo que va a convocar elecciones? Torra, que se vaya a su casa, porque ya no es nadie. ¿Y qué hace Pedro Sánchez diciendo que se va a reunir el 6 de febrero con un señor que no es nadie? Que está inhabilitado por el Tribunal Supremo. ¿Qué hace diciendo que se va a reunir con él? Es que está degradando al Estado y al Gobierno y a todos los españoles. O sea, es inaudito, es un disparate lo que está haciendo. Y bueno, Junqueras hace dos días todos aplaudiéndole en el Parlamento de Cataluña mientras decía que lo iba a volver a hacer. O sea, es que estamos viviendo unas situaciones tan surrealistas, toleradas, vuelvo a repetir, por el Gobierno de España, que no podemos, que esto tiene que romperse por algún lado porque nos hundimos como nación. Mira, Ana, queda una semana para...